Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo sé, la verdad los tenía muy abandonados, tenía muchísimo tiempo que no subía videos al canal, pero hasta ya me tienen otra vez de regreso. Hoy les traigo una recomendación, una reseña de recomendación sobre un producto que yo sé que también a muchas chicas les va a servir ahorita por la temporada de calor y todo este tipo de cosas, que el ambiente está como que entre seco y húmedo y todo eso. Ok, se trata de esta, esta loción de la marca Sun Tips, es una loción en spray, loción corporal, trae 184 gramos, esta trae 184 gramos, entonces también les quiero contar que con esta yo tengo una relación amor-odio, ¿por qué? Yo la compré en el mes de noviembre, entonces yo la compré en el mes de noviembre y para mí noviembre, diciembre, enero, febrero e incluso abril, no, incluso marzo, son meses realmente muy fríos para mí, entonces ya no me exageraba, pero yo no soporto ese, soy muy friolenta, entonces el envase de este producto está hecho de aluminio y por ende el producto sale totalmente frío, entonces yo al salirme de bañar no aguantaba, para mí era un cambio muy brusco como de temperatura, porque soy de las personas que se bañan con el agua templada o caliente, entonces yo me ponía esto, o sea, se me ponía la piel chinita y no aguantaba, yo sentía que me iba a enfermar en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, decidí guardarlo y lo saqué en el mes de abril, ya asegurándome que ya lo pudiera aguantar, ¿no? Por esa onda de los calores. Ok, les cuento que esta es una loción, una loción ligera, pero no porque es ligera, no te humecta, al contrario, siento que te humecta igual que una crema, una manteca corporal cualquiera, entonces la verdad es que también, si tú eres de las chicas que por ejemplo tienen mucha prisa en la mañana, se bañan y a veces no hay tiempo de ponerse lociones ni cremas corporales o súper rápido, la verdad es que también esta es una buena opción, porque agarras y te aplicas el producto, de hecho se aplica a 10 centímetros, vean, yo lo estoy aplicando menos, porque te voy a hacer la muestra, vean, y con menos de 10 centímetros, vean todo lo que abarco, si ustedes lo aplican a distancia de 10-15 centímetros, va a abarcar más, y por ende, ustedes rápido masajean y todo eso, y ya no hay como que necesidad de agarrarte el tarro y estar esparciéndolo aquí y acá y acá me doy el masaje, no, este, el spray, abarca absolutamente todo y ustedes ya nada más dan el masaje y pues absorbe, y la ventaja también es que absorbe muy rápido, absorbe súper rápido y luego luego te deja la piel súper humectada, ustedes se dan cuenta que la piel la deja súper humectada, no la deja con sensación pegajosa ni nada de eso, tengo que decir que la verdad, a mi me gusta mucho la marca de Santips en cremas corporales, porque siento que son muy económicas y la verdad es que también ayudan mucho a, o sea, son muy económicas, humectan, humectan, bueno, delicioso, y aparte es de rápida absorción, entonces, pues yo siento que también no desperdicio nada, o no tardo en estar así como que mucho tiempo en lo que absorbe y todo eso, la verdad es que es muy buena, esta yo la compré en Walmart, me costó como 38 pesos, y esta es de leche de coco y extracto de orquídea, hum, creo que hay de avena, me parece que hay de avena, yo nada más he visto la de avena y granada, me parece que también está la de granada, pero sí, sí me gustaría probar las demás en spray, ya no he visto, ya no he visto más, pero, este, pues sí chicas, si ustedes saben dónde las puedo yo comprar, porque yo ni en Walmart las he encontrado, si ustedes saben dónde las pueden encontrar, escríbanme en los comentarios y escríbanme también cuál me recomiendan, cuál me recomiendan, ¿ok chicas? Y pues, bueno, eso es todo, espero, si tienen la oportunidad de probarla, les va a gustar, yo sé que les va a gustar, muy práctica, y humectante, y súper rica, entonces yo sé que les va a gustar, ¿ok? Muchas gracias por verme, nos vemos en el siguiente video, bye.